Sacó ventaja en Arequipa. Melgar se impuso por 2 a 0 a Sporting Cristal en la semifinal de la ida. En la semifinal de ida de la Liga 1 Vetson 2022, Melgar logró derrotar por 2 a 0 como local a Sporting Cristal. Luis Iberico anotó ambos goles a los 65 y 77 minutos. En Arequipa se medía Melgar que terminó primero en la tabla acumulada y el campeón del torneo de apertura. Ambos elencos buscaban un buen resultado en el Monumental de la Unza para encaminarse a la gran final, en donde esperan ansiosamente Alianza Lima. El domino salió más ofensivo para imponer condiciones y a los 5 minutos Tandazo remató con potencia, pero el balón salió muy desviado. A los 15 minutos Arias cobró un tiro libre y Duarte con lo justo pudo poner la mano para mandar el balón al córner. Los ataques arequipeños continuaron llegando y a los 20 minutos Bernardo Cuesta recepcionó un balón en el área, se sacó su marca y su remate salió ligeramente desviado. A los 25 minutos llegó la primera ocasión de gol de los Celestes. Leandro Sosa cabeció dentro del área, pero a las manos de Kassel. En la contra, Bordacar dejó solo a Reina, quien con un remate de zurda exigió al máximo a Duarte. La última clara de la primera parte se dio a los 44 minutos con un testazo de Luis Ibérico, pero el portero nacional tuvo una reacción rápida e impidió el tacto. En el complemento, los primeros minutos fueron de estudio y recién a los 61 minutos se dio una situación peligrosa. Un centro al área chica lo encontró a Alexis Arias, quien no pudo darle la adecuada dirección al balón, el cual terminó en las manos de Duarte. Hasta que a los 65 minutos se rompió la paridad. Un centro de córner del chaca fue perfectamente conectado de cabeza por Luis Ibérico para la alegría de la afición local. Luego, a los 77 minutos llegó el segundo tanto del conjunto dueño de casa. Calcaterra perdió un balón en la salida. Bordacar mandó el balón al palo y Luis Ibérico con su astucia aprovechó el rebote para poner el 2 a 0. En adelante, Melgar buscó con todo el tercero, mientras que los celestes como podían intentaban atacar, pero el marcador ya no se modificó. En cuatro días, el domingo 6 de noviembre, ambos equipos se volverán a ver las caras, esta vez en el Estadio Nacional desde las 3 de la tarde. ¿Podrá el Sporting Cristal remontar la serie o Melgar logrará meterse a la final? ¿Tú qué opinas, Crack? Déjamelo en la caja de comentarios. Bien gente de Crack de Fútbol, nos vemos en una próxima edición con más contenido novedoso. Chau chau.